El presidente Felipe Calderón afirmó que el cambio climático es una realidad y todos los países del mundo deben hacer un esfuerzo adicional para alcanzar acuerdos que lleven a una solución dentro de la próxima cumbre climática. La energía limpia, la energía sustentable, es la base del desarrollo futuro. La energía sustentable, la energía limpia, es la base del desarrollo bajo en carbono sin el cual no podrá garantizarse, al menos con claridad, la subsistencia de la humanidad en los próximos siglos. En el Foro de Eficiencia Energética, Mario Molina, premio Nobel de Química, aseguró que parte de la solución al calentamiento global está en un plan de desarrollo económico de bajas emisiones. Cinco o diez series de medidas muy importantes para enfrentar el problema, entre ellas, usar más energías renovables, posiblemente capturar el bióxido de carbono emitido por la quema de combustibles fósiles y almacenarlo.